¿Cómo están? Pueden tomar su lugar. Es un gusto, es un placer verles. Nuestros pastores no están, van a decir otra vez. Ellos están en la conferencia de la iglesia Menonita Hispana en Chicago y han estado ahí desde el viernes por la tarde y esta semana ellos van a estar atendiendo otros negocios eclesiales por lo que no estarán con nosotros algunos días pero ya están aquí el próximo fin de semana. Damos gracias a Dios. Hay muchas peticiones que han estado llegando a nuestro correo de la iglesia. Una de las miembros de la iglesia el jueves falleció de repente en el quirófano. Le explotó la aorta y entonces ya no pudieron resucitarla. Entonces mantengamos a la familia de ella en oración, la familia Gross. Entonces también no sé cuántos están leyendo las peticiones pero el hermano de nuestra hermana Maricruz Jiménez, el hermano mayor falleció en México la semana pasada. Si no estoy mal. Entonces mantengamos a la familia Pérez Jiménez en oración. Que Dios dé consuelo, que dé, que traiga resignación. Es difícil perder a un ser querido. Es difícil en los momentos que hay incertidumbre. Yo tengo un hermano en cuidados paliativos. Ya está en sus últimos días. Y el niño que está llorando es mi nieto. Él está un poquito delicado de salud. Y damos gracias a Dios por la vida de mi nieto que cumplió un año en la semana pasada. Entonces estamos de fiesta y de luto y de todo. Entonces como que los latinos no nos podemos poner de acuerdos, ¿qué vamos a hacer? Es cierto. Pero damos gracias a Dios que estas peticiones llegan. Y son un momento para nosotros poder clamar a Dios. Poder pedirle a Dios que nos dé consuelo, que nos dé aliento. No pretendo que las cosas sean fáciles en el camino del Señor. Creo, tanto yo como el pastor les hemos dicho, el camino del Señor es un camino con altibajas. Jesús de hecho dijo, en este mundo ustedes van a sufrir. Pero tengan confianza que yo he vencido al mundo. Entonces no vamos a estar exentos de experimentar pérdidas, de experimentar dolor. Pero tenemos la certeza de que tenemos al Señor de nuestro lado y a su Espíritu Santo que es nuestro Consolador. Amén. Ok. Vamos a dar el siguiente paso. Como ya les había dicho, perdón, la iglesia College Mennonite Church, o CMC por sus siglas en inglés, a través de los años ha pasado por varios cambios en su jornada de fe. Esta iglesia ha tenido cambios por mucho tiempo y sucesivamente suceden. A veces se tardan algunos meses, algunos años, pero esos cambios se han venido implementando. Y hay personas que se han dedicado a ver por el bien de todos, tanto de los feligreses como del liderazgo de la iglesia. Ok. Hay un grupo dedicado a eso. Es una tarea muy tediosa, minuciosa y algo que toma demasiado tiempo poder lograr. Yo creo que todos en algún momento hemos querido complacer a todo mundo y nos damos cuenta que no se puede. ¿Cierto? Nunca vamos a complacer a todos, porque todos tenemos diferentes gustos, diferentes quereres. De igual forma, no todos siempre estaremos de acuerdo con todos los cambios que se han venido implementando en CMC. ¿Ok? No porque sea algo malo, sino porque simplemente no todos estamos a gusto con los cambios y porque de manera más razonable no todos pensamos igual. Juan Carlos, ¿tú piensas como yo? Creo que no. Yo creo que nadie aquí piensa como yo. Yo creo que yo soy el más loco del grupo. Pero, y lo que la jornada de fe significa para mí puede que no signifique lo mismo para alguien más. Para la mayoría los cambios son muy difíciles. No creo que haya una persona que no sienta algo de incomodidad con los cambios, ¿cierto? Especialmente para los que llevan más tiempo como feligreses. Ahora, imagínense cambios más frecuentes y no solo un cambio a la vez, sino muchos. Cambios a una sola vez. Eso puede causar demasiada incomodidad para una comunidad que por mucho tiempo ha hecho una sola cosa de una sola manera. ¿Cuántos de aquí tienen una rutina matutina? Cuando se levantan, ¿qué es lo primero que hacen? Todos, ¿cierto? Yo, de hecho, tengo una rutina hasta ¿qué voy a hacer primero? ¿Si ponerme desodorante o cepillarme los dientes? Y si yo hago una cosa que no está en línea habitual con lo que hago se me olvida una o la otra. Y ya de rato ando como me cepillé los dientes o me puse desodorante hoy. Así me pasa. Y yo creo que muchos, si estamos acostumbrados a hacer algo por tanto tiempo de una sola manera esto nos causa incomodidad. Desde el año pasado la junta directiva de CMC ha venido trabajando en lo que ha llamado la declaración de enfoque. Esta declaración no surgió de la noche a la mañana. Tampoco se hizo para incomodar a nadie. Lo que realmente se está tratando de hacer es alivianar la carga de todos en CMC. Y lo importante es que CMC quiere resaltar lo que realmente es el enfoque de sí como entidad, como iglesia, como comunidad de fe y es en toda su esencia. La declaración de enfoque resume lo que CMC quiere lograr como propósito de la misma. Y es caminando con Dios, extendiendo el amor de Jesús, construyendo una familia eclesial, empoderándonos mutuamente. Esos son los cuatro enfoques que quiere CMC de alguna forma que sea como la visión de la iglesia. La visión y la misión. Suena sencillo, pero hay mucho trabajo por hacer. ¿Cierto? Es fácil decir yo voy a caminar con Jesús. Yo voy a extender el amor de Jesús. ¿De qué forma? Y puedo construir una familia eclesial. Puedo empoderar a otros. Hay una historia que salió a relucir cuando estaban tratando de pensar en esto. Y fue la siguiente historia. Se encuentra en Lucas capítulo 10 25 al 37. Y lee de la siguiente manera. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, dígalo conmigo. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Ok? Jesús contestó ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó vamos a leerla juntos Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto le dijo Jesús haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones entonces le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia otros dicen una parábola un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones le quitaron la ropa le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino un sacerdote pasó por ahí de casualidad pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado pero también siguió de largo por el otro lado entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo cuida de este hombre si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí ahora bien ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? preguntó Jesús el hombre contestó el que mostró compasión entonces Jesús le dijo así es ahora ve y haz lo mismo palabra de Dios esto es una historia son unos pasajes muy conocidos y la mayor parte del tiempo me atrevo a decir muchos de nosotros rápidamente nos identificamos con el buen samaritano ¿cierto? decimos al que esté ahí yo le ayudo y la verdad es que nos comportamos más como el sacerdote y el ayudante del templo esto no es un regaño ¿si? es una exhortación es ojalá y le sirva de motivación para que seamos mejores abriendo estos versículos del 25 al 28 se abre la escena con un debate ¿si? entre este experto en la ley y Jesús el hombre queriendo probar si Jesús realmente conocía la ley y era quien decía o que decían que él era ahora el debate tal vez no fue mal intencionado hay a veces que se abren debates porque queremos conocer y Jesús no era ajeno a lo que este experto en la ley quería hacer Jesús ya había experimentado este tipo de confrontamiento de debate de hecho en una en su primera prédica de Jesús que fue en la sinagoga en su lugar de nacimiento ahí lo cuestionaron y hasta le dijeron ¿y tú? ¿qué no conocemos a tu papá? ¿a tus hermanos? ¿a tu mamá? Jesús no era un extranjero a este tipo de cosas por lo que Jesús revierte las preguntas para que este experto las conteste ¿cierto? el hombre le dice ¿cuál es el mayor mandamiento? Jesús le dijo ¿qué dice la ley? en esencia tú que la conoces ¿qué es lo que dice? ¿de qué se trata? una vez contesta Jesús le dice que haga eso y vivirá ahora no se trata de una vida material o existencial Jesús le está hablando de la vida eterna si uno ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo uno obtiene la vida eterna y suena sencillo suena muy sencillo pero ahora en el versículo 29 nos muestra otro punto de cómo pensaba este experto en la ley muy probable este experto creía que él ya había cumplido la ley con sólo amar a Dios y al prójimo pero su observancia del segundo mandamiento depende cómo se define prójimo porque él le dice ¿y quién es mi prójimo? el hombre para él ya cumplía porque él amaba a los judíos a los que lo rodeaban a su familia a sus amigos y eso es muy fácil de hacer ¿quién no lo puede hacer? usted puede decir hasta que ama a una persona extranjera sin haberlo conocido pero una vez que esa persona le falte se acabó el amor ¿cierto? digan que sí está bien decir que sí porque a todos nos ha sucedido podemos ver varios errores en la manera que este experto en la ley pensaba en cuanto a cumplir el mayor mandamiento en cuanto a lo que el mayor mandamiento se refiere porque él dice ahora ¿quién es mi prójimo? Jesús una vez en Mateo capítulo 5 casi al final del versículo 43 al 48 está enseñando en el sermón del monte y él habla sobre amar al enemigo Jesús dice ustedes han escuchado que se ha dicho ama a tu ¿a quién? a tu prójimo y aborrece a quién? a tu enemigo Jesús dice ustedes han escuchado que eso se dice dice pero yo les digo amen a su enemigo a aquellos que los persiguen mira Israel en ese momento estaba viviendo una crisis política porque estaba bajo el mando de Roma y no era cualquier mando esclavizaban a la gente muchos disculpen muchos se han preguntado y han dicho y por qué habían prostitutas en el tiempo de Jesús y Jesús vino a liberar por la opresión de Roma Roma tenía estas personas esclavizadas que no podían ni pagar impuestos no les alcanzaba algunos les quitaban terreno les quitaban hasta hijos familiares para poder pagar una deuda entonces Jesús les dice pero ustedes amen aquellos que los aborrecen y les hacen injusticias Jesús dijo porque es muy fácil quien no ama al que lo ama todos amamos a quien nos aman pero es muy difícil amar a aquellos que te odian aquellos que tienen algo en contra tuya o aquellos que no te caen bien todos tenemos gente que no nos cae bien cierto porque no dicen que si es cierto yo no estoy mintiendo esto es una esto es una cosa seria y es una cosa que es verdad todos tenemos alguien que no nos cae bien pero Jesús a esas personas dice que las debemos amar y eso es difícil pero Jesús nos está enseñando un camino diferente al que ya estaban acostumbrados ellos a vivir los judíos amaban a los judíos pero despreciaban a todo mundo en los versículos del 30 al 37 Jesús define al prójimo con una ilustración una historia una parábola y creo que esta es una de las historias que ha sido narrada enésima cantidad de veces una historia que cada vez que yo cristian alemán la leo me llama me invita mejor dicho me exhorta a ser mejor persona en algunos momentos Marisol le ha dicho a gente es mejor tener a cristian de amigo que de enemigo no es porque sea malo es que muchas cosas se me escapan porque a veces yo también me encierro en que porque la gente no piensa como yo si y esto me cuesta mucho y puedo decir con certeza que a muchos nos cuesta demasiado ser mejores personas porque nuestras mentes mortales en nuestras mentes mortales ya somos la mejor versión de nosotros soy mejor que ayer pero realmente eres tu mejor versión y de hecho somos bombardeados en las redes sociales que tú eres tu mejor versión ahora más que ayer y la realidad es que no yo me he dado cuenta que hemos cambiado de táctica simplemente no somos la mejor versión en esta historia se habla de este camino de Jerusalén a Jericó que el hombre iba viajando hay un historiador de los tiempos de Jesús llamado Josefo él escribió que ese camino era famoso por lo peligroso que era y por la manera que las personas eran acechadas por los ladrones por eso se conocía mucho ese camino se puede ver que este hombre había que en este hombre perdón había tal vez o que este hombre tal vez había sido imprudente y temerario o sea él dijo vamos las personas rara vez transitaban por este camino solas si y mucho menos si llevaban mercancía u objetos de valores las personas buscaban la seguridad en números viajaban en convoyes o caravanas y tal vez este hombre no tenía nadie y por eso decidió viajar solo no lo sabemos lo que si sabemos es que este hombre lo atacaron lo robaron y lo dejaron casi medio muerto ¿cuántos hemos conocido historias de tragedias que suceden tal vez así que una persona que conocemos lo asaltan lo golpean yo conocí a una persona así pero no fue porque lo hayan asaltado pero tuvo lesiones muy graves y es espantoso ver esa escena como quedan esas personas después de esos de esos este acontecimientos quedan con un trauma conocí a un señor que tuvo un accidente automovilístico y en ese accidente un objeto voló le pegó al parabrisas y de hecho arrancó el parabrisas y a él por poco y le quita toda la cabillera de la cabeza se le levantó con los años yo lo lo conocía y hablaba con él él me decía yo ya no puedo andar con los vidrios del del carro hacia abajo cuando me da el aire aquí siento feo es un trauma por lo que le sucedió entonces este hombre había sufrido algo donde lo dejan casi hasta morir ahora vemos también que pasan dos personas primero el sacerdote y el ayudante del templo es decir un levita como se le conocía son mencionados aquí en parte porque eran los viajeros más frecuentes de este camino ellos tenían que viajar de Jerusalén a Jericó y a otros lugares porque iban a diferentes sinagogas a enseñar y en parte para demostrar que estas personas que por la naturaleza de sus funciones fueron los más obligados a realizar obras de misericordia y de quien una persona en peligro tenía derecho a esperar el socorro inmediato escuche eso por la naturaleza de su función eran los que estaban obligados a demostrar misericordia y ayuda es evidente que la conducta inhumana de ambos aquí fue una violación de la ley y creo que esto nos puede suceder a nosotros a cuantos no nos han llamado en un momento que nosotros llamamos inoportuno y no podemos responder a ese llamado a mí me ha sucedido que me llaman en un momento que no según yo estoy ocupado y no me pongo a pensar que la urgencia o la emergencia que está pasando la otra persona es más importante que lo que estoy haciendo todos nos pagan ¿cierto? ok y hay muchas excusas en las que podemos pensar que pudieron haber utilizado estos hombres el camino es muy peligroso puede ser una trampa para una emboscada tengo que llegar al templo y realizar mi servicio al Señor tengo que llegar a casa porque el pan se me enfría lo que usted quiera y en nuestro caminar diario con Dios hay excusas especialmente cuando se trata de una persona que está fuera de lo que ahora llaman comúnmente mi círculo es muy fácil responder al llamado de alguien que yo conozco y aún así a veces nos inventamos cualquier cosa para no realizar esa ayuda ahora se sabe que entre los judíos y samaritanos existía un desprecio muy grande tanto racial y religioso los judíos y los samaritanos no había nada bueno entre ellos a menudo se cree que para los judíos los samaritanos eran peores de lo que eran otros gentiles ahora nosotros si volteamos algunas páginas en la biblia y vamos al capítulo 4 de Juan nos encontramos con una esencia de Jesús hablando con una persona samaritana y Jesús no sólo conversaba con una persona samaritana sino que era con una mujer samaritana ahora en el tiempo de Jesús los hombres que no estaban casados con sus esposas no eran familiares no podían hablar mucho menos con un extranjero mucho menos los judíos con un samaritano y Jesús se pone y se sienta a hablar junto al pozo de Jacob donde sacaban agua con una mujer samaritana y que obviamente no tenía si usted sigue leyendo la historia una buena reputación esto abría la puerta para un escándalo si para un escándalo porque no sólo era una persona samaritana sino que era una mujer pero no vemos a Jesús comportarse como nosotros Jesús no se iba a escandalizar por eso aunque muchos tal vez en su alrededor se escandalizaron y dijo bueno usted viene a hablar con una mujer y luego esta mujer pues no es de las mejores de aquí en esta historia está la mujer junto al pozo de Jacob dice que como al mediodía ese ya no era una hora normal o habitual en que las mujeres iban a sacar agua ellas iban temprano por la mañana y la razón que vemos a esta mujer en esta escena es porque obviamente no era parte del clique del grupo la historia cuenta que esta mujer había tenido cinco maridos y Jesús le dice ¿dónde está tu marido? y dice no tengo dice hablas la verdad porque cinco has tenido y con el que vives ahora no es tu marido el que la llevaba de perder aquí era Jesús realmente en esta historia porque estaba hablando con una samaritana o sea con un samaritano una mujer y luego una mujer de mal popularidad por así decirlo pero Jesús no se comporta de esa manera hoy existen cuestiones horribles que yo leo que yo veo que escucho hay personas que dicen que los cónyuges no pueden tener amistades del otro sexo y es una ridiculez tan tonta pero esa es otra charla para otro momento lo que vemos realmente es el comportamiento de Jesús a diferencia de los demás religiosos perdón de su tiempo y a veces del nuestro él no hacía excepción de personas a todos los trataba con el mismo amor que el padre tenía por ellas es fácil sentarnos con personas que tienen títulos que son personas educadas pero cuántos de nosotros realmente nos hemos sentado a hablar con personas desamparadas y escuchar sus historias hay un hombre es pastor de una iglesia llamado Tony Campolo él escribió un libro que se llama el reino de los cielos es una fiesta y él cuenta que él viajó a Hawái a una conferencia a dar una charla y en la última tarde que estaba allí la segunda la penúltima perdón noche que él estaba allí él llegó a un es como un establecimiento pequeño donde usted se sienta como en un mostrador y ahí le sirven la comida en inglés se le conoce un diner y él dice y yo entré no había nadie y estaba un hombre sumamente de mucho peso atrás haciendo las hamburguesas un hawaiano y de repente dice entró una muchacha que ya conocían ahí que era la ahora le dicen las cariñosas del pueblo y ella llegó al establecimiento y Jesús y este hombre Tony Campolo empieza a conversar con ella y dice yo me sentía raro porque yo nunca había hablado con una persona tal pero esta conferencia era sobre este libro que yo quería escribir de que el reino de los cielos era una fiesta y en la iglesia y en la escritura dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo entonces como que el espíritu me estaba moviendo a conocer a esta persona y la conoció le dio su nombre y él le preguntó una pregunta que dice que a ella jamás le habían preguntado ni aún las parejas que había tenido esta mujer había sido abandonada como niña por sus padres y ella se crió en la calle entonces él le preguntó ¿cuándo es tu cumpleaños? y ella dijo es mañana y él le dijo ¿dónde lo vas a celebrar? ella dijo yo no tengo donde celebrarlo y la mujer llorando se fue Tony Campolo dice yo me dirigí a la mesera y al cocinero y les dije mañana le vamos a hacer una fiesta a Agnes Agnes se merece una fiesta de cumpleaños ellos dijeron tú estás loco tú sabes quién es Agnes dijo no yo la vengo conociendo aquí dijo Agnes es la cariñosa más popular de aquí y él dijo qué bueno le hacemos una fiesta de cumpleaños a Agnes y el cocinero le dice ok hacemos la fiesta pero después de esto yo quiero hablar contigo yo quiero saber quién eres tú dijo perfecto al día siguiente llegó Agnes sin esperarlo era muy tarde en la noche invitaron a otras amigas de ella de la vecindad y le hicieron una fiesta sorpresa y Agnes tirada en llanto y le celebraron su cumpleaños por primera vez en su vida todos se fueron ya era muy tarde dice yo ya el siguiente día iba a agarrar camino a casa y el cocinero le dice quién eres tú qué es lo que tú haces y él le dice mi nombre es Tony Campolo yo soy pastor de una iglesia y vine aquí a hacer una conferencia y me dijo yo quiero ir a tu iglesia porque en tu iglesia le hacen fiestas a las prostitutas y ese es el Dios que yo quiero conocer usted se imagina el impacto que tuvo la acción de este hombre sin necesidad y ese es el comportamiento que Jesús quiere que nosotros tengamos es muy fácil hacerle una fiesta a mi hijo a mis hijos a mi nieto pero qué tal a una persona desconocida que nunca ha tenido una fiesta de cumpleaños cuando veo esta declaración de enfoque pienso en algo para mí muy lógico y es que las primeras dos cosas en la declaración son cosas que a menudo pienso que todos diríamos es muy fácil de hacer yo puedo caminar con Dios yo puedo extender el amor de Jesús a otros pero al mirar las últimas dos las veo como piensa como pienso que Jesús quería mostrarle a este experto en la ley de lo que es el prójimo las últimas dos harían que las primeras dos se cumplan realmente cómo podemos construir una familia eclesial si no extendemos el amor de Jesús a otro a través de los años en las diferentes iglesias que he podido participar he visto mucho mucha disensión dentro de sí he escuchado cosas como ¿por qué a ellos sí y a mí no? ¿por qué fulano tuvo que hacer eso y yo no? o ¿por qué le tocó a Mengano hacer esto y a mí no me ha tocado? y eso ha sido especialmente para cuando la iglesia acoge a personas nuevas y son los que ya tienen más tiempo los que siempre se quejan ¿sí? y en este tipo de cosas se ve cómo nos comportamos más como los expertos en la ley y no como Jesús Jesús dijo si tú quieres ser grande en el reino de los cielos tienes que servir al menos que tú eso son enseñanzas de Jesús si usted no ha leído su Biblia le animo a que la agarre y empiece a leer del libro de Mateo a Juan usted va a ver que Jesús siempre pone al prójimo antes que nosotros muchos de nosotros hasta podemos recitar los versículos de la Biblia y hacer los rituales eclesiales y creer que por hacer todo esto vamos a lograr la vida como lo dijo Jesús de hecho hasta podemos fingir que nos preocupa alguien o una situación cuando realmente en lo más profundo de nuestro corazón no hay siquiera una inclinación de amor por las personas yo puedo fingir preocuparme por todos ustedes eso es fácil de hacer todos podemos fingir de hecho eso es lo más fácil hacer yo le puedo sonreír a alguien que me cae como decimos los mexicanos de la patada y no me costaría nada y al fin y al cabo no estoy haciendo nada por ellos ¿cierto? y eso es lo que Dios está mirando en nosotros por eso Jesús nos dio una instrucción en Juan 13 34 al 35 dice así que ahora les doy un nuevo mandamiento amense unos a otros tal como yo los he amado ustedes también deben amarse unos a los otros el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos el amor que se tengan no lo que hacen ¿alguien ha hecho algo por usted que usted siente como que yo como que hay una incomodidad como que no es sincera? sí y de hecho hemos experimentado que muchas personas hacen algo por nosotros por ventaja quieren algo recíproco o quieren sentirse como que yo les debo algo y la Biblia no me enseña de hecho Jesús dijo cuando tú hagas algo no esperes nada a cambio tienes que hacerlo porque realmente lo sientes y eso es lo que Dios está viendo no el acto en sí sino que si realmente hay amor entre nosotros por eso Jesús dijo así es como ustedes ante el mundo se van a dar a conocer que son mis discípulos en que se amen no en que lo que hagan el uno por el otro entonces no está mal hacer nuestros rituales eclesiales o hacer obras de caridad no se trata de nuestros rituales nuestra elocuencia de palabras de nuestras obras si no hay amor no hemos hecho nada usted puede hacer todo lo que quiera y delante de Dios no ha hecho nada en primera de Corintios capítulo 13 del 1 al 3 Pablo dice lo siguiente si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amar a los demás yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amar a otros yo no sería nada si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificaría mi cuerpo podría jactarme de eso pero si no amara a los demás no habría logrado nada eso no importa lo que usted haga si realmente no hay amor en su corazón si no hay amor en nuestros corazones con lo que hacemos lo estamos haciendo en balde en esencia si no amamos de verdad en balde hacemos nuestros rituales y nuestras buenas obras escuche esto Jesús nos mandó no nos sugirió nos mandó nos dio un mandamiento que nos debemos amar los unos a los otros aquí hay muchos padres ¿cierto? y nosotros en nuestras casas tenemos reglamentos que les llamamos pero usted es la ley ¿cierto? en su casa o no o mandan sus hijos usted es la ley y lo que usted le dice a sus hijos eso se hace ahí no hay excusa entonces Dios Dios nos está dando un mandamiento no una sugerencia tampoco se trata de que si tienes o sientes no se trata de eso Jesús no dijo si te sientes bien ama a tu prójimo Jesús no le importan tus sentimientos en cuanto al amor del Padre hacia otros eso es un mandato eso es algo que se tiene que hacer y yo sé que es difícil yo sé que es difícil amar a aquellos que no nos caen bien pero eso es un mandamiento de Dios ser una familia eclesial es casi igual a ser una familia de origen si en las familias de origen hay disgustos pleitos contiendas y demás lo va a haber en la familia eclesial nadie ve las cosas de la misma manera que otro nadie piensa igual que otro yo he hablado esto mucho y se los estoy diciendo como algo veraz no como chisme no como para que usted se desanime porque en cualquier iglesia que usted vaya va a encontrar lo mismo pero una de las cosas que yo he hablado en reuniones que hemos tenido dentro de la iglesia menonita les digo que existe algo que yo llamo la agresividad pasiva la iglesia menonita en su doctrina es una iglesia pacifista nosotros no respaldamos ni apoyamos las guerras de hecho tratamos de vivir una vida en paz con todo mundo pero existe la agresividad pasiva quien entiende esa frase agresividad pasiva bueno la agresividad pasiva es vamos a decir Homero vamos a decir yo estoy con Homero trabajando en un equipo con varios de ustedes y Homero después de la reunión me dice sabes que Cristian tu idea es una basura eso no va a funcionar entonces Homero dice yo tengo una mejor idea y se la implanta al grupo le dice mire yo creo que esta idea puede funcionar y todos están ok Homero se va como no es directo Homero es pasivo entonces yo le digo al grupo saben que esa idea de Homero a mi realmente no creo que vaya a funcionar vamos en primer lugar Homero pues no tiene la misma educación que algunos de ustedes no estoy diciendo que no la tengas es un ejemplo y además Homero siempre usa gorras y Homero hace esto que no creo que va con que realmente eso es agresividad pasiva porque no lo estoy diciéndoselo a él y no lo estoy haciendo ver como algo malo que estoy haciendo en contra de él pero es algo malo porque ahora aunque fue una mejor idea no se va a echar a funcionar ¿por qué? porque soy agresivo pasivo y eso es algo feo que existe y Jesús no nos mandó a comportarnos de esa manera yo prefiero sentarme con Homero y decirle mira Homero esto es lo correcto decir Homero yo sé que tu idea fue la mejor pero me hiciste sentir mal en frente del grupo eso es lo correcto porque Jesús dijo si tu hermano peca en contra de ti ¿qué tienes que hacer? ir y chismeárselo a todo mundo para que le echen no pero es así nos comportamos Jesús dijo ve con él dile que te ofendió y ponte en paz de hecho él dice si tú tienes algo en contra de alguien y tú vas a ir a ofrendar mejor espérate me ponte en paz con él y luego ve y deja tu ofrenda entonces ¿cómo le hacemos como iglesia para poder sacar a flote o para poder implementar y vivir esta declaración del enfoque de la iglesia? Jesús nos invita a amar de verdad como decía el burro en Shrek de veritas de veritas así es como nos invita a amar Jesús de verdad que ese amor se sienta que no sea algo nada más que porque me vio hacer algo por alguien no pero que la gente sienta que usted verdaderamente lo ama Jesús nos invita a amar de verdad y a continuar extendiendo su reino en esta tierra es a lo que nos invita Jesús y yo creo que esta declaración de fe puede ser algo lindo que podemos hacer acá cuando lo vivimos realmente cuando realmente experimentan otros el amor que les tenemos que la mano amiga que se le ha extendido a uno se le extienda al otro que construyamos una verdadera familia que podamos extender y que juntos podamos caminar con Jesús y así como nosotros hemos sido empoderados a ayudar a hacer otros también lo puedan hacer e invitarlos a ser parte de esa mesa yo escuché yo escuché algo hace años y me impactó mucho y decía la persona aquí en la tierra usted usted determina quién se va a sentar en su mesa en su casa pero en el reino de los cielos el que lo determina es Jesús no nosotros entonces comportámonos como Jesús quiere que nos comportemos amar de verdad amén vamos a ponernos de pie vamos a ponernos